¿Sabéis qué son los viajes responsables en cuanto a sanidad vegetal? Está prohibido traer plantas, frutos, flores y otros productos vegetales de fuera de la Unión Europea, incluyendo los territorios de ultramar de dentro de la Unión Europea, como son las Islas Canarias, ya que existe el riesgo de que traigan con ellos organismos nocivos que no están presentes en nuestro territorio y que puedan provocar daños económicos, ambientales y o sociales de gran importancia. Muchas veces nos dejamos llevar por productos exóticos, por ejemplo una planta, una fruta, un souvenir de madera, sin ser conscientes que pueden contener organismos exóticos que pueden ser nocivos para nuestro país. ¿Os habéis fijado alguna vez en los carteles o en los formularios de la aduana que debemos de rellenar cuando entramos a un tercer país o regresamos del exterior a un país de la Unión Europea? En países como Chile, donde la agricultura es un sector de gran importancia, el control de pasajeros es muy exhaustivo y riguroso, aun entrando por tierra desde un país vecino, ni tan siquiera podemos llevar una manzana en la mochila, ya que puede llegar a tener y portar plagas que no existen en dicho país. De hecho, llevar una manzana en la mochila sin declarar en el control de aduanas puede suponer una gran multa considerable. Otro caso, por ejemplo, pueden ser los souvenirs que nos compramos en nuestras vacaciones, que son de origen animal o vegetal. Por ejemplo, una taza de madera que no está tratada adecuadamente puede contener insectos u hongos que con el tiempo incluso pueden afectar negativamente a nuestras casas.